El presupuesto tiene cuatro prioridades en beneficio de todos los peruanos. Llevar agua y saneamiento a nivel nacional, haciendo un fondo que nos permita realizar proyectos a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Aumentar el salario de los maestros, capacitarlos y apoyarlos, mejorando la infraestructura y material didáctico para los alumnos. Mejorar los servicios de salud a través de una gran reforma con aumentos salariales e inversión en obras de infraestructura. Además, con el Seguro Integral de Salud CIS podemos atraer afiliados y formalizarlos. Invertir en seguridad ciudadana con una partida presupuestal adicional, adelantando para el mes de septiembre el aumento del sueldo de los policías programado para diciembre. Además, brindaremos al Ministerio del Interior mayor presupuesto para actividades de seguridad ciudadana el 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!